Estamos en la feria, aquí con un renovado y ampliado stand. Más de 500 metros para la comodidad de todas las personas que nos quieran visitar. Tenemos dos grandes novedades. Primero, la Chevrolet Montana. Una camioneta única en su segmento por su diseño, su seguridad y con un motor ya comprobado para todo Bolivia. 1.2 Turbo. Una camioneta es multifacética y puede llenar el vacío de una vagoneta como también de una camioneta. Ahora también tenemos la gran novedad. Una nueva versión en la Chevrolet Tracker. Sí, una de las vagonetas más vendidas el año pasado en Bolivia. Esta Chevrolet Tracker con un diseño bastante deportivo ya que es su versión RS bajo el logo del Black Boaty. Los invitamos a que puedan venir por la feria o si no pasar por nuestros showrooms para poder ver estas dos grandes novedades que tenemos en Chevrolet.